Bueno, Marc, enhorabuena, campeón de la OCC, 53 kilómetros durísimos contra el campeón del mundo de trail, si no hay cortes. Sí, 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 la verdad es que sí, que 53 kilómetros durísimos, supongo que tanto si vas delante como si vas detrás son durísimos, pero bueno, si llegas a meta y eres el campeón pues son duros, pero sabe mejor, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una victoria un poco inesperada porque yo no conocía a Silvan, pero no sé cómo, me hice ali una, puse su nombre en el Google y de golpe dije, la madre de Dios, pero si este se ha zempado a Luis Alberto, he dicho, pues no sé, voy a salir detrás suyo y a ver qué da la carrera, porque no pensaba ganarlo, yo no tengo el nivel por estar con Luis Alberto y esa gente, y pues nada, he salido y un poco a la expectativa, y la verdad es que subiendo me encontraba muy, 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 muy bien, y él, como viene del asfalto, en las bajadas y en los planos me he llevado un poco con el gancho, pero bueno, subiendo yo tenía una o dos marchas más, y nada, las he puesto, me he ido, y luego, a diferencia del año pasado, he gestionado mucho mejor todo el tema de la comida, de la bebida, y he terminado la carrera con mucha fuerza, solo, bueno, los isquios cargadísimos, pero a nivel de, de fuerza y de pájara y esas cosas, pues, pues muy bien. Bueno, te estás especializando en finales al sprint a de huello, porque en Oya de Noria tuvisteis un espectáculo también precioso, ¿de dónde sacas eso? ¿Tú crees que puede venir del esquimo, de la manía del esquimo? En el esquimo no lo sé, porque este invierno me zamparon dos podiums de Copa del Mundo por cinco segundos al sprint, y pues no lo sé. A ver, el esquí de montaña, en una carrera como la de hoy, te da fondo físico, te da fuerza, te da capacidad aeróbica, pero es otra historia, esto es una carrera mucho más distinta, en esquí de montaña sales a fuego desde el inicio a la fin, y aquí, pues la verdad, si sales a fuego vas a durar poco. Y es un poco el problema y las cosas que hay que tener en cuenta, porque cuando no estás acostumbrado a correr distancias de este tipo, que hay que salir con el freno de mano tirado, pero bien tirado, pues es fácil, es fácil dejarte llevar y luego pagarlo a final de carrera. Y ya para terminar, hoy ha sido un día achicharrante. Sí, mira, ha caído. ¿Cómo has manejado tú con lo del material? Porque por lo que veo, de zafas llevabas las dinamí pelines. Sí, las más ligeras. Sí, por la tracción que te da. Sí, 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 precisión y todo. Y luego... Y ropa, bien fresco. Sí, ropa lo más fresco que hay. Y luego he ido con la mochila en dura. Me ha extrañado que llevabas mochila y guionera, ¿puede ser? Sí. Sí, porque me gusta ir con los bidones de bici, porque son fáciles de rellenar. Y luego he tomado barritas, comida sólida al inicio de la carrera de Isostar. Y luego he tomado geles de Isostar al final de la carrera. Y todo mezclado con agua o con agua con sales también de Isostar. Pues ha funcionado, porque has llegado con mucha fuerza. Sí, sí, a ver. Enhorabuena. Venga. Y nada, que estuvieramos por ahí. Vale. Venga, muchas gracias. Gracias. Gracias.